Si anduvieres por mis caminos, hay un lugar para ti con estos que se han ganado mi corazón y están en mi casa. Oigan, mami, están en mi casa, se han ganado un lugar si anduvieres por mis caminos. Pero hay un problema, miremos, números capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, el peligro, el riesgo, el problema que surge en ese camino de Dios, hermano. Hay un himno que canta un hermano que dice que le fuiste un camino angosto para andar y pensaste que a tu paso rosas ibas a encontrar. Difícil es, es difícil ese camino. Pero esta palabra me llamaba tanto la atención, hermano. Hay una promesa de Dios en darnos un lugar en su corazón. Encontrar un lugar en el corazón de Dios, hermano, es lo máximo, hermano. Ganarle el corazón a Dios sería lo más grande. Ganarle el corazón a Cristo y tener un lugar dentro del corazón del Señor, hermano. Hay un lugar que hay que ganar. Si anduvierais por mis caminos, hay un lugar para ti con esto. Pero oiga esta palabra. Cuando Israel sale de Egipto, va camino a la tierra prometida. Israel, en un sentido, hermano, tenemos una sombra, una sombra. No estoy diciendo que Israel es la iglesia, no. Una sombra. Que como Israel que salió de Egipto y va camino, camino a la tierra prometida. La iglesia, la iglesia. Cada uno fue llamado, en el mundo fue llamado, del mundo fue llamado para formar parte de la iglesia. Y poder viajar, ya no, a la tierra prometida, materialmente, sino hasta el tercer cielo. Hay un coro que cantamos con los niños que dice, caminando voy para Canaán. Es un coro, pero nosotros no vamos a una tierra material prometida. Vamos para el tercer cielo, para el paraíso celestial, hermano. Y la travesía, en este mundo, y la travesía, en este desierto, en ese camino que hemos comenzado. Llega el desánimo en la vida del creyente, hermano. Yo me quedaba pensando en esa palabra desánimo. Cuando se habla de desánimo, hermano, se habla de bajar, de quitar el ánimo, el entusiasmo, quitarle la motivación a alguien de emprender algo, o hacer algo en la vida, hermano. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, el día de su conversión comenzaron con motivación? Y voy a decirle algo, hermano. Yo sé que por este lado hay hermanos recién convertidos, recién bautizados, y hermanos que han iniciado un ministerio dentro de la iglesia. Recién han iniciado un ministerio dentro de la iglesia. Algunos citando himnos, otros orando en público, otros predicando y otros enseñando la palabra. Re iniciando, así, comenzando un ministerio en la iglesia. Otros recién bautizados, otros recién convertidos. Ya ve que cuando uno se convierte, hermano, cuando uno comienza, comienza un ministerio, lo comienza con motivación, con entusiasmo, con aquella fuerza, con aquel ánimo de querer hacer las cosas. Y seguir adelante, hermano. Fierce en su primer mensaje del Evangelio, cuando se bajó, lo felicitar, lo felicito, hermano. Adelante, sigue adelante. Vamos a orar con ustedes. ¿Qué motivación? Se siente motivado, se siente con entusiasmo de seguir adelante. Pero en el trayecto del camino, fue bajando su ánimo. Fue perdiendo este ánimo. Se fue desanimando, desaventando. Esta vez, los hijos de Israel, dice que se desanimaron. Si usted sigue leyendo, hermano, si usted sigue leyendo, los hijos de Israel se desaniman, porque van caminando un día, dos días, tres días. Y no hay agua, no encuentran agua. Y quieren comer. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Queremos pan, queremos comer frigo, queremos agua. No hay agua. Y comienza la murmuración contra Moisés, hermano. El pueblo se desanima. No hay agua. No hay comida. Hay factores, hermano. En ese camino de Dios. En el camino que cada ser humano que se decide aceptar a Cristo, ha comenzado. En ese camino, hermano, hay momentos de desánimo. Y voy a explicarle, así rápidamente, le voy a explicar algunas causas que vienen a causar desánimo en la vida del creyente. Bueno, como ejemplo, como ejemplo, ¿se acuerda usted cuando al apóstol Pablo lo metieron a la cárcel? Si usted registra la vida de Pablo, dice que en el judaísmo aventajó a sus contemporáneos. ¿Quién no deseaba la vida de Pablo? Pablo significa deseado, hermano. ¿Quién no deseaba ser Pablo? ¿Quién no quería tomar el lugar de Saulo? Porque en su tiempo, en el judaísmo, dice que aventajó a sus contemporáneos. Los superó en todo sentido, hermano. Y fue celoso en cuanto a la ley. Pero cuando se convierte al evangelio, comienza a ser perseguido. Y un día lo prendieron y lo metieron a la cárcel. Cuando los hermanos en el principio de la iglesia, en el principio de la gracia, cuando los hermanos se dan cuenta que al apóstol Pablo lo meten a la cárcel, se desaniman, se desalientan. Aquel entusiasmo de seguir no solo al Señor, sino a Pablo. Pablo dice, sed imitadores de Dios, pero también de mí. Quieren evitarlo, lo quieren seguir. Pero cuando se dan cuenta que el apóstol Pablo está prendido, encarcelado, se desaniman, se desmayan, se desalientan. El entusiasmo, la motivación de seguir a Cristo se va perdiendo, hermano. Aquel entusiasmo de predicar a Cristo en el principio de la iglesia se va perdiendo. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirles una carta y mandárselo a los hermanos en Éfeso. Y les escribe, yo les pido, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. No desmayen porque yo estoy en la cárcel. Sigan adelante. No desmayen, corren, ánimo. Y más tarde, en la carta a los filipenses, les envía la carta a los hermanos en Filipos y les dice, bueno, han cobrado ánimo. Mis prisiones, bueno, han sido para la gloria de Dios, han sido para bien porque los hermanos han cobrado ánimo. Y ahora predican a Cristo abiertamente. ¿Por qué se desanimaron? ¿Por qué se desalentaron? Solo con ver que aquel gran líder estaba metido en la cárcel, hermano. Una enfermedad resulta ser una cárcel. Una enfermedad resulta ser una cárcel, hermano. Yo me quedaba meditando un momento. Hay un hermano que ya se fue con el Señor. Señor, ¿sabe qué me decía el hermano? Ya se fue con Cristo. Ya se fue. Solo se quedó la hermana. Ahí está la viuda. Un día me decía el hermano, fíjese, hermano, que siempre que leo la palabra, Dios me muestra mensajes de consolación. Y ha sido mi deseo llevar una palabra de consolación. No es lo mismo, hermano. Una palabra, un mensaje de consolación, que un mensaje de edificación, un mensaje de exhortación, un mensaje de misterio, de ciencia. No es lo mismo, hermano. Y el hermano decía, bien, hermano, que siempre el Señor me mostraba mensajes de consuelo. Y me sentía bien, hermano, llevar. Y mi deseo, ir a una reunión, a una conferencia, era llevar un mensaje, mensaje de consolación para el pueblo. Y así eran sus mensajes, hermano. Pero un día le dijo a la esposa, ¿ya te diste cuenta de algo? ¿Ya te diste cuenta que cada vez que tú te levantas a dar un mensaje de consolación, ¿ya te diste cuenta que más persecución viene a nuestra vida? ¿Ya te diste cuenta que cada vez que te levantas a dar un mensaje de consolación al pueblo, después del mensaje de consolación viene sufrimiento a nuestra vida? Que enseñes la palabra, eso no es el problema, pero ya no enseñes palabra de consolación. Porque cada vez que lo haces, yo sufro, ya no lo hagas. Oye, hermano, ¿cuántos hermanos por este lado se han desanimado al ver la vida de otros ministros, al ver la vida de las esposas de otros ministros que sufren, que lloran? Hermano, ¿estás desanimado? Hay una promesa de Dios, hay un lugar dentro del corazón de Dios para ti. ¿Estás desanimado? Al ver los hermanos cuando miraron que Pablo estaba en la cárcel, se desanimaron, se desalentaron, se estaban desmayando. Pero Pablo les escribe una carta y le dice, no, no desmayen, no se desalienten, cobren ánimo. Y los hermanos cobran ánimo y comienzan a bregar otra vez la palabra. Hay factores, hermano, hay motivos o hay causas así que vienen a causar desmayo aquel que un día sus pasos fueron interesados para caminar en ese camino de Dios que es Cristo, hermano, y ese camino que nos lleva a la gloria, que nos lleva allá al tercer cielo, hermano. ¿Cuántas hermanas tal vez están desanimadas? A mí me llamaba la atención una mañana que estaba buscando ese himno. ¿Se recuerda el himno que cantamos? Hay una parte de ese himno que cantamos que dice más el mal, más el mal, como un gigante me quiere acabar. ¿Se recuerda cuando aquellos dos espías se fueron a reconocer la tierra? Se fueron a reconocer la tierra. Cuando regresaron, regresaron con un ramo, con una rama regresaron con uvas, regresaron con producto de la tierra y de paso que una rama, un sarmiento, así, un sarmiento, lo traían entre dos, un sarmiento de uva entre dos, hermano. Ya se puede imaginar el tamaño de las uvas. Llevaban el producto pero cuando llegan a la congregación desaniman a la congregación. no podemos subir. Esa gente tiene ciudades amuralladas y son gigantes, son hijos de Anak. Más el mal, cual gigante me quiere acabar. Más el mal, más el mal con la vida, como un gigante me quiere acabar. El mal se presenta como un gigante en la vida de aquel que comenzó ese camino. Está desanimado, hermano. Recuerde que hay alguien más poderoso que él. Recuerde que Jeremia dijo pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si hay alguien que es gigante, el Señor es superior a él, hermano. Yo no sé cuántos corazones por este lado están animados. Yo no sé cuántas hermanas por este lado desanimadas ya no quieren seguir. ¿Qué es lo que le desanima? Hermana, hermano, estos hombres se desanimaron porque no había comida, no había bebida. Lo he oído, hermano. Yo no sé si por este lado haya hermanos que estén pensando lo mismo. Yo no sé si por este lado haya hermanas que también digan lo mismo. nosotros lo hemos oído, hermano, lo hemos escuchado. Hay hermanos que han dicho si yo cuando cuando era incrédulo tenía bendición, cuando era incrédulo tenía negocio pero ahora que me convertí al evangelio yo no tengo negocio. Ahora que me convertí a Cristo las cosas han cambiado, el negocio ha bajado, ya no tengo negocio, ya no tengo dinero, me falta esto, me falta lo otro. como quien dijera, hermano, que está arrepentido haberse convertido al evangelio. Está desanimado, está desanimado. Hermano y hermana, hay una promesa de Dios, pero voy a mostrarle algo más, hermano, algo más grave, no solo el desánimo en ese camino. Miremos la palabra Malaquías, Malaquías capítulo 2 versículo 8, Más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, Más vosotros os habéis apartado del camino. Yo me quedaba pensando un momento, hermano, es posible que en esta gran congregación haya hermanos y hermanas desalentados que ya no tienen esa motivación, que ya no tienen ese entusiasmo de seguir adelante. Yo sé que por este lado y por este hay hermanos y hermanas desanimadas porque el Espíritu Santo no se equivoca, pero también hay hermanos que se han apartado de ese camino. Hay hermanas que se han apartado de ese camino, de ese camino de paz, de ese camino de santidad, de ese camino de Dios, de ese camino de vida que es Cristo, hermano. ¿Cuántos hermanos por este lado cortados de la comunión, caídos, fracasados de la comunión? ¿Cuántas hermanas por este lado cortadas de la comunión? Algunos hermanos, algunas hermanas, Dios está usando lenguajes para hablarle a sus vidas, para que vuelvan otra vez a enderezar sus pasos, para que vuelvan otra vez a ese camino de Dios que es Jesucristo, pero cuántos se han apartado de ese camino, se han alejado la senda, razón tuvo aquel hermano cuando escribió el libro que has desviado del buen camino y has caído en transgresión. ¿Cuántos hermanos por este lado? ¿Cuántas hermanas también por este lado se han desviado de ese buen camino y han caído en transgresión, han caído en pecado, están fracasados y voy a mostrarle algo hermano, ligeramente porque mi tiempo está por llegar, le voy a mostrar esta palabra rápidamente, oiga esta palabra Oseas, el libro de Oseas en su capítulo, capítulo 13, versículo, versículo 9, oiga esta palabra, oiga la voz de Dios esta tarde, hermano y hermana, oiga esta palabra, Oseas capítulo 13, versículo 9, te perdiste, oh Israel, más en mí está tu ayuda, oiga esta palabra, yo me quedaba meditando un momento en ese camino de Dios que es Cristo, en el que hemos comenzado a caminar el día de nuestra conversión, le decía algunos 20, 30, 40 años, que creemos que no han sido fáciles, que en ese camino de verdad han habido glorias, han habido alegrías, han habido satisfacciones, pero también en ese camino han quedado lágrimas en el camino, han quedado lágrimas de mujeres que han tenido que sacar fuerzas de debilidad a causa del desaliento que ha llegado a su vida, pero cuantos también se han apartado de ese buen camino, cuantas se han apartado de ese buen camino, y voy a decirle algo que estaba pensando por la mañana me quedaba pensando hermano que aquel que se desvía del camino se pierde, ¿por qué decimos? ¿por qué se le dice? ¿por qué esa frase viene desde años hermano? cuando se pregunta de alguien y el hermano Tulano de tal ¿qué se hizo el hermano? ¿dónde está el hermano? ¿qué fue el hermano? especialmente cuando ha sido un ministro en la palabra, ahí los hermanos responden el hermano no está reportado lleva tantos años de estar reportado ¿está perdido el hermano? está perdido es una frase que utilizamos hermano cuando pensamos oiga pensamos que perdido solo significa aquel hermano que ha caído en el pecado y le ha dado rienda suelta a su carne y está perdido un nivel una vez predicando los hermanos predicando una vez los hermanos y esa tarde que se predicó un hombre se vino a arrodillar se vino a arrodillar el hombre cuando el hombre terminó la reunión se levantó el hombre se levantó y dijo gracias yo les agradezco por haberme invitado yo les quiero contar les quiero contar que yo fui un pastor de una iglesia yo ministré de una iglesia lamentablemente fracasé le di rienda suelta al vicio ahora estoy caído en el vicio pero esta noche me reconcilié esta tarde me reconcilié decía el hermano oiga hermano y hermana cuantos hermanos no vaya a creer que perdido es solamente aquel que está caído en el vicio aquel que está hundido en el vicio tal vez será droga tal vez del alcohol oiga hermanos que en su vida en su vida pasada antes de su conversión no conocían la droga pero cuando fracasaron llegaron a ser drogadictos oiga hermano pero no solo ellos están perdidos yo me quedaba pensando cuando Dios dice te apartaste del camino ustedes se han apartado del camino andas perdido porque anda perdido porque como Agar dice que Agar le dieron un odre y le dieron al muchacho la despidieron y salió salió en el desierto errante errante una persona errante no tiene un objetivo no tiene una meta no tiene una dirección para decir voy a tal ciudad voy a tal monte que está errante donde le entra la noche ahí se duerme no sabe para donde agarrar ese es un errante y aquel que ha caído de la gracia aquel que está caído de la gracia aquel que se despió del camino hermano está perdido porque no tiene dirección no tienes dirección en tu vida verdad que no tienes dirección hermano que has caído de la gracia no tienes dirección caminas como si rumbo como si fueras todo un incrédulo una persona que no conoce a Dios te levantas vas a tu negocio regresas no tienes dirección no tienes un objetivo aquel que está caminando en ese camino de Dios su objetivo es Cristo su centro de atención es Cristo el que le llama la atención en ese camino es Cristo y el objetivo en sí es Cristo porque Él vendrá para llevarnos de este mundo que cada día se pone de mal en peor cuantos hermanos por este lado han salido de ese camino pero antes de terminar con todo mi corazón y en el nombre del Señor Jesús quisiera invitar quieres volver a ese camino la reconciliación hará que tus pies vuelvan a ser colocados en ese camino para caminar al cielo nuevamente no estoy diciendo que te vas al invierno no sino que ahora en ese camino habrá objetivos en tu vida habrá metas habrá propósitos habrá motivaciones en tu vida para que camines para que sigas adelante quisiera con todo mi corazón invitar por este lado haya alguna hermana que haya caído de la gracia que se haya salido que se haya apartado de ese buen camino estás perdida el hecho de que no tengas piso no significa que no estás perdida es que estás fuera del camino estás fuera del camino no tienes dirección no tienes objetivo caminas adelante pero la reconciliación hace que el creyente vuelva a colocar sus pies en ese camino y pueda tener un objetivo pueda tener dirección yo voy a terminar este mensaje mi tiempo llegó mi tiempo avanzó podría decir pero antes quisiera con todo el corazón invitar si hay algún hermano que quiera reconciliarse esta tarde y quiera volver a colocar sus pies en ese camino quiere reconciliarse puede venir esta tarde yo sé que no has tenido paz desde que fracasaste verdad que no has tenido paz verdad que no eres feliz verdad que has caído en la gracia y hasta ahora no eres feliz pero quieres colocar tus pies nuevamente en ese camino te has despiado de ese camino y has caído en transgresión pero esta tarde puede ser inolvidable para tu vida para comenzar nuevamente una nueva una nueva etapa en tu vida y volver a empezar con propósitos con deseos con anhelos con aspiraciones dentro de ese camino de Dios bueno habrá un evangelio también si hay alguna persona dentro de nosotros que quisiera comenzar ese camino de Dios arrepiéntase conviértase a Cristo venga a Cristo esta tarde ese mensaje del evangelio se va a predicar para usted que no tiene a Cristo en su corazón pero si lo recibe esta tarde si lo cree si vienes al Señor hermano reconciliándote pidiéndote pidiéndole perdón por tus pecados por el pecado que te hizo fracasar y te vestió en el camino y te hace andar andar errante y perdido en el desierto en este mundo que es como un desierto pero si quieres venir al Señor puedes hacerlo ven a Cristo ven al Señor ven a ese buen pastor que te está llamando que te está invitando quieres venir al Señor Jesús yo sé que hay muchos y muchas que se han desviado de ese camino allá rodíese ahí colóquese de rodillas bendito sea el nombre de Jesucristo hay alguien que quiere comenzar de nuevo hay alguien que quiere comenzar con un borrón y una cuenta nueva yo sé que por este lado hay más hermanos que se han desviado del camino se han apartado de esa senda hay hermanos por este lado y hermanas también por este lado yo sé que sí lo hay yo sé que sí lo hay pero quieres venir a reconciliarte con tu Señor en esta tarde tú eres sacerdo ven levántate aquí hay un hombre valiente que ha venido al Señor ha venido ha vuelto al pastor de las ovejas a ese pastor que te ve con los pies quebrados que te levanta te coloca el hombro y te va a llevar a la casa a la casa paterna ahí arrodíate bendito sea Dios hay una persona más bendito sea Dios otra persona más esta tarde gracias a Dios otra persona bendito sea Dios por las personas que en esta tarde quieren mover su pie otra vez a ese camino están desviados están apartados de la senda y ahí apartado de la senda hermano hermana apartada de la senda el león te va a devorar el oso te va a devorar el lodo te va a devorar pero quieres venir a la casa paterna ven a Cristo ven levántate yo sé que esta tarde Dios está tocando los corazones yo sé que Dios está llamando la puerta del corazón de aquel que se ha apartado bendito sea Dios otra persona más esta tarde pidiendo al pastor volviendo al pastor de las ovejas Él te ama Él te llama Él te invita bendito sea Dios otra persona más que quiere reconciliarse con su Señor otra persona que quiere comenzar una nueva etapa en su vida una persona más que ha sentido que ha experimentado que en ese camino ha apartado en ese camino malo en ese camino que el diablo le quiso colocar para despiarlo es un camino de desesperación pero en esta tarde hay alguien más que quiera venir a ese pastor de las ovejas hay alguien que quiera venir ese buen pastor dice que toma las ovejas las coloca en su hombro y si están quebradas les venda sus quebraduras las lleva a un lugar seguro a un lugar seguro para que el lobo para que el oso el león no lo vaya a devorar esta tarde es una tarde de libertad es una tarde de venir a Cristo el pastor de las ovejas allá lo dice gracias a Dios bendito sea Dios otra persona más que viene a los pies del Señor Jesucristo buenos señores buenos hermanos vamos a terminar este mensaje pero si hay alguien más que haya caído de gracia y se quiera reconciliar ahí lo puede hacer ahí en su lugar ahí reconcíliese y gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones